Hola, buenos días mi querido público, es un orgullo compartir esta deliciosa comida Acompáñenme en este video porque se va a poner super de maravilla Amigos y espectadores que están en casita, pues oye, acompáñenme porque hoy voy a preparar Huevos con chiles rebanados, en este momento se va a poner super de maravilla Ustedes sabían esta comida, acompáñenme porque se va a poner de maravilla Benedicto y las maravillas de Tantayuca, siempre presentando nuevos temas, nuevas comidas Hoy vamos a iniciar con este nuevo proyecto y seguimos adelante, continuamos Acompáñenme en este video, se va a poner super de maravilla Amigos y espectadores que están en casita, acompáñenme y comenzamos de esta manera Bueno, como les había comentado en unos momentos, bueno pues aquí ya tenemos un sartén Mira, este es el sartén que hemos presentado, que vamos a ocuparlo, que vamos a utilizarlo Ya tenemos encendido la lumbre, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo pues como siempre Lo hacemos naturalmente, vamos a hacer esta aplicación, vamos a esperar que se caliente el sartén Y luego le vamos a agregar el aceite que sigue enseguida Como lo hemos hecho en los videos anteriores, bueno pues vamos a aplicar el aceite Con eso no mucho Vamos a esperar que se caliente bien el aceite primero Vamos a preparar unos huevos con chiles rebanados Acompáñenme, quédense en este video Amigos y espectadores, por ahí estamos cocinando este rico huevo Vamos a utilizar un huevo, solamente un huevo Vamos a utilizar unos chiles, un chile nada más Y unas cebollitas, mira aquí tengo la cebollita Estamos esperando que se caliente bien el aceite y luego Vamos a agregarle la cebolla Que sigue enseguida, miren Lo que vamos a hacer, vamos a Vamos a rebanarle unos pedacitos de chile Unos pedacitos de cebolla, miren Bueno con eso tenemos Vamos a esperar hasta que se cueza bien cocido Con una cuchara vamos a revolverlo bien Bien revolvido Para que no se Para que se vuelva bien Lo que ya está bien cocido Ahora le vamos a agregar los chiles Tenemos el chile que le vamos a agregarle por rebanadas Porque se llama huevos rebanados con chile Así se llama esta comida, este guisado Prepárense porque vamos a cortar los chiles Miren, vamos a hacerlos así En rueditas, en forma de rueditas Vamos a Con esto tenemos Bueno pues ahí lo tenemos Ahora vamos a esperar hasta que se cueza bien Los chiles y las cebollas Es muy fácil y sencillo Amigos espectadores Quédense en este video Miren como estamos haciendo Ahora lo que vamos a utilizar El huevo Ya tenemos aquí un huevo Vamos a agregarle un huevo Lo que ustedes puedan agregarle Le podemos agregar Cinco huevos, cuatro huevos Lo que ustedes gusten en casita Y gran saludo que reciben de parte de mi Y las maravillas de tanto yuca Presentando nuevos temas Estamos guisando huevos rebanados con chile Vamos a agregarle el huevo Ahora Ya que está bien cocido Los chiles y las cebollas Ahora lo que vamos a hacer Vamos a agregar huevo Que sigue enseguida Bueno pues así quedó el huevo Este guisado de huevo con chile rebanados Vamos a esperar hasta que se cueza bien Ahí estamos esperando un momento Unos cinco minutitos Vamos a esperar hasta que se cueza bien Los huevos y los chiles Y después vamos a disolver con la cuchara Que hemos buscado Que hemos encontrado Bueno pues aquí ya le estoy Este Rompiendo la yema Para que se disuelva bien Bueno estamos esperando un momento Hasta que se cueza bien cocido Luego lo vamos a voltear Lo vamos a voltear como siempre Lo hemos hecho naturalmente en casita Bueno pues ahí estamos Estamos preparando este delicioso guisado Para que lo miremos El video completo No olviden dejar su buen like Amigos espectadores Quédense en este video Miren miren como lo estamos preparando En este día de hoy Saluditos para todos que están en casita Bueno pues Ya se está cociendo Ahora lo que vamos a hacer Para que no se rompa Vamos a voltearlo Vamos a esperar un momento Que se cueza Bueno pues ya esperamos Un momento Que se cueza Ahora ya le salieron Unas burbujitas Miren así quedó Bien delicioso Y rico Así quedó el huevo Bien cocido Vamos a esperar otro momento Que se cueza Bien cocido Vamos a voltearlo Se preguntarán ustedes Por qué le sale espuma Porque ya está bien cocido Eso significa que el huevo Que ya está cocido Ya se pone bien doradito Y bien cocido Miren como lo estamos viendo En la pantalla La cocina de hoy Huevos rebanados Con chile Miren así se pone Bien cocido Para que lo miremos El video completo Y no olviden dejar su buen like Ya está bien cocido Ahora Así se le sale espuma Porque ya está bien cocido Bueno vamos a esperar Un momento Que se cuece Y luego ya Vamos a bajar Vamos a probarlo Vamos a darle Un buen provecho Saluditos para todos Saludos para los que están Cocinando en casita Bueno pues ahí estamos Presentando este maravilloso Guisado Guisado con huevo Vamos a prepararlo Vamos a hacerlo en casita Vayan haciendo allá en casita Es muy fácil Es muy facilito Esta comida deliciosa Este guisado delicioso Que diga Bueno pues ya estamos Viendo este maravilloso Proyecto Vene Y las maravillas Y las comidas Se estamos presentando Bueno pues ahí estamos Ya está bien cocido Y quedó Súper listo Ya quedó listo Miren Fácil Y sencillo Bueno pues en este momento Ya se encuentra bien cocido Yo he preparado Unos taquitos Unos taquitos Que hemos preparado En el día de hoy Mira aquí Yo tengo unos taquitos Lo que voy a hacer Voy a agregar a los huevos A continuación Porque lo vamos a probar Ya lo vamos a probar Miren Como lo vamos a ver En pantalla Miren Así se se Y quedó listo Solo vamos a necesitar Cuando vamos a hacer Este guisado Solo necesitamos Un chile Un chile jalapeño Una cebolla Y un huevo Lo que ustedes Pueden ponerle Uno de cinco huevos A diez huevos Pueden ponerle Allá en casita Bueno vayan haciendo Allá en casita Mi gran saludo No olviden dejar Suban likes Amigos espectadores Pues ya lo tenemos listo Ya hemos preparado Ya hemos preparado Unos deliciosos taquitos Miren como lo estamos viendo En la pantalla Así se ve Así Se ve bien delicioso Vamos a probarlo Enseguida Ok 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 Tenemos El maravilloso resultado De este día Mi gran saludo Bueno vamos a probar Los deliciosos taquitos Ya hemos preparado Miren como vamos Quedo bien Delicioso Super delicioso Yo acabo de preparar Esos taquitos Miren Quedo De maravilla Por ahí Suscríbanse al canal Yo los invito Porque es bien Delicioso Es muy rico Ven ahí las maravillas Les presenta Este nuevo proyecto Y seguimos adelante Con más videos No olviden dejar Suban likes Y nos vemos En el siguiente video Y así preparamos Este delicioso Huevos rebanados Con chile En este nuevo video Y nos vemos En el siguiente video No olviden dejar Suban likes